La política es el arte de resolver problemas sociales, en particular conflictos sociales, o sea, problemas que exceden las dificultades puramente personales. En todos los sistemas sociales, desde la pareja sin hijos hasta el sistema mundial, en todos ellos surgen a cada momento problemas de distintos tipos. Por esto la política impregna toda la vida social. Hay política familiar y política cultural. Hay política pandillera y política de oficina. Política de club, política escolar y política eclesiástica. Política municipal y política internacional, etcétera, etcétera. La política puede ser constructiva, destructiva o estéril. Y puede ser ambiciosa, mezquina o mediocre. Además, tiene tanto un costado contencioso como un costado administrativo. Es decir, la política es la lucha por el poder, así como el ejercicio del poder. En sistemas sociales, de todas clases y a todas escalas. También es el arte de resolver conflictos, tanto en la contienda como en el gobierno. ¿Qué es la filosofía política? La filosofía política puede describirse como la rama de la filosofía que sopesa los méritos y los defectos de los distintos órdenes políticos, tales como el liberal, el democrático, el socialdemocrático y el fascista. El filósofo político nos dice qué regímenes favorecen los intereses de la mayoría y qué regímenes favorecen los intereses de las minorías. Nos dice el filósofo político qué gobiernos o qué tipo de gobiernos protegen los derechos y cuáles los restringen. Qué estados promueven el progreso y cuáles lo obstaculizan. Además, y por eso hace filosofía más que ideología, además el filósofo político procura dar argumentos a tiempo que el ideólogo suele gritar consignas. Por ejemplo, el filósofo nos dirá que la libertad incontrolada del individuo es tan enemiga de la democracia como la opresión, porque supone esa libertad incontrolada y restricta que no hay valores sociales y que todo está en venta. O nos dirá tal vez que la libertad y la democracia vienen de abajo, no de arriba, ya que el privilegio es enemigo de la libertad y de la igualdad. Los filósofos políticos contemporáneos creen poder desligar las ideas políticas de una concepción del mundo. Sin embargo, toda concepción de la política presupone alguna concepción acerca de la naturaleza del mundo. Por ejemplo, si todo dependiera nada más que de ideas, la acción política se reduciría a hablar y escribir. Si estamos sometidos a la voluntad de Dios, la plegaria será más eficaz que la acción. Si la naturaleza humana es invariable, las reformas sociales serán inútiles. Si en cambio somos cambiantes, no debemos diseñar sociedades rígidas por perfectas que nos parezcan ahora. Solo unos pocos filósofos políticos, en particular Platón, Aristóteles, Locke, Hegel y Marx, ubicaron sus ideas políticas en amplios sistemas. Pero algunos de estos sistemas fueron incoherentes. Por ejemplo, Marx no advirtió que la igualdad es incompatible con la dictadura del proletariado. Casi todos los filósofos políticos fueron indiferentes a la dependencia de la mujer. Y a ninguno de los héroes del liberalismo le interesó la suerte del tercer mundo. Por ejemplo, Hobbes y Locke, que vivieron en la época de la construcción del Imperio Británico, ni siquiera se refirieron para nada a las colonias británicas. Pero lo más importante no es la obra de tal o cual filósofo político, sino el hecho de que la plataforma de cualquier movimiento político es una declaración de principios filosóficos. Este partido proclamará la prioridad de la libertad y aquel la prioridad de la justicia social. Uno será laico y otro religioso. Este da prioridad a la eliminación de la pobreza, aquel a la libertad de empresa. Recordemos un ejemplo reciente. Poco después de iniciarse la crisis económica actual, los presidentes Bush y Sarkozy y los primeros ministros Brown y Merkel anunciaron el fin del laissez-faire del libre mercado y el comienzo de una política de salvataje. Esta política de salvataje consiste en sonsacar el dinero a los pobres contribuyentes para dárselos a las grandes corporaciones en dificultades, en particular a los bancos. La derecha de la derecha norteamericana puso el grito en el cielo. Declaró que el llamado paquete de estímulo era socialismo. Esta protesta puso en evidencia que estos ultraderechistos no conocen el ABC de la filosofía política. En efecto, el socialismo propone la socialización de la esfera pública, mientras que la política procapitalista consiste en salvar el sistema a costillas del pueblo, en socializar la pérdida y privatizar las ganancias, como dijo Garrett Harding. Es verdad que la nacionalización de algunos bancos que se efectuó en Gran Bretaña y se amenaza en los Estados Unidos, y que se realizó con la nacionalización de la General Motors, la empresa más importante del mundo en ese momento. Es verdad que esa nacionalización huele a socialismo, pero solamente huele así a las narices que no distinguen el socialismo del estatismo, ni por tanto el socialismo del stalinismo. La filosofía política estudia las ideologías sociales, pero no se limita a ellas. También estudia el sistema político como componente de la sociedad, en particular estudia los intereses privados y los sentimientos morales que mantienen o alteran un orden político dado, así como los derechos y deberes del ciudadano en los distintos sistemas políticos. Pone particular interés en la justicia como equilibrio entre derechos y deberes, o cargas sociales, e investiga la cuestión de si la justicia social es una meta alcanzable o un espejismo, como afirmó Hayek. Una filosofía política amplia reconocerá que la política no se limita a la lucha por el poder, sino que incluye la gobernanza y los problemas técnicos y políticos que plantea la administración de un sistema social cualquiera. En particular el filósofo político debe reconocer que la protección del medio ambiente requiere medidas que limitan la propiedad privada y que por lo tanto suscitan la resistencia de quienes poseen la propiedad. El filósofo político tendrá entonces que examinar los efectos de todo tipo que causen los insumos científicos y tecnológicos al Estado. Si el filósofo político es favorable a la mejora de la calidad de la vida, deberá empezar por averiguar cómo se mide la calidad de vida. Si un economista le dice que la mejor medida de la calidad de vida es el Producto Interno Bruto, un socio economista le informará que la riqueza total no basta, que también hay que saber cómo se distribuye la riqueza. Por ejemplo, Arabia Saudita tiene un enorme Producto Interno Bruto, uno de los más grandes del mundo, pero la mayoría de la población vive mal. Hay otros países, tales como Costa Rica, que son pobres, pero donde la gente vive mucho mejor y más tiempo. Por este motivo, las Naciones Unidas, después de haber hecho caso a los economistas durante décadas, propuso, hace unos 20 años, medir la calidad de vida por su índice de desarrollo humano, el que promedia tres variables. El PIB per cápita, la salud, medida por la longevidad, y la educación. Pero a este índice de las Naciones Unidas le falta a mi modo de ver dos variables. La desigualdad de ingresos y la sostenibilidad ecosocial. La sostenibilidad importa si se admite que somos responsables de nuestra descendencia. Y la desigualdad también importa porque cuando la desigualdad es pronunciada, no solamente daña la salud, sino que también es causa de conflictos sociales. Y es aún más todavía que la pobreza absoluta. Por este motivo, es preciso ampliar el índice de las Naciones Unidas, cosa que hago en mi libro Filosofía Política. Ahí también en ese mismo libro examino la posibilidad de ampliar la democracia del terreno político a los demás terrenos pertinentes. O sea, la administración de la riqueza, el entorno natural y la cultura. Ahí sugiero una alternativa tanto al capitalismo en crisis como al socialismo ya fenecido y que nunca fue genuino. Fue pseudo-socialismo. Esa alternativa a esas dos formas o regímenes políticos es lo que llamo democracia integral. O sea, igualdad de acceso a las riquezas naturales, igualdad de sexos y razas, igualdad de oportunidades económicas casi culturales y participación popular en la gerencia de los bienes comunes. En definitiva, la filosofía política no es un lujo, sino una necesidad. Ya que es necesaria para entender la actualidad política y sobre todo para pensar un futuro mejor, en particular para elaborar un proyecto de nación. Pero para que preste semejante servicio, la filosofía política deberá formar parte de un sistema coherente al que también pertenezca una teoría realista de conocimiento, una ética humanista y una visión del mundo acorde con la ciencia y la técnica contemporánea. Los cínicos tienden a subestimar la ideología como un mero epifenómeno o incluso como mero escaparatismo. Esto puede ser cierto de los líderes moralistas, pero no de sus seguidores. Presuntamente los campesinos que se enrolaron en las cruzadas estaban motivados por las creencias de su religión, no por la codicia de sus líderes militares. Los líderes querían ir a la Tierra Santa no para liberar el santo sepulcro del dominio otomano, sino para apoderarse de las riquezas que creían, que imaginaban que iban a encontrar ahí. Las creencias son importantes en todos los ámbitos, especialmente en política, porque las creencias guían las acciones voluntarias. En particular, la gente puede ser movilizada o inmovilizada políticamente, no sólo por los intereses materiales, sino también por ideales, sean nobles como la democracia y la igualdad, sean innobles como la limpieza étnica y la dominación del mundo, el dominio del mundo. Intentemos dar una definición del concepto general de ideología. Define una ideología como un sistema de creencias compuestas por enunciadas de tres tipos. Primero, enunciadas muy generales, verdaderos o falsos, tales como la mayoría de los ciudadanos de nuestro país es pobre. Segundo, juicios de valor bien fundados o sin fundamento, tales como la pobreza es aborrecible. Tercero, metas sociales alcanzables o inalcanzables, tales como erradiquemos la pobreza. Y cuarto, medios sociales más o menos realistas, tales como adoptemos métodos democráticos para erradicar la pobreza. Se pueden distinguir dos grandes grupos o ramas de la ideología, la religiosa y la sociopolítica. Ambas son estudiadas por la culturología, especialmente por la historia, la sociología y la filosofía de las ideologías. tenemos un rápido vistazo filosófico a ambas ramas de la ideología, comenzando por las más antiguas, la más antigua, la más resistente y la más total, la religión. hasta hace pocos años la religión no desempeñaba ningún papel importante en la política en los países avanzados. Únicamente los investigadores sociales alejados de la realidad, tales como Max Weber, uno de los fundadores, presuntos fundadores de la sociología moderna, no advirtieron que la ciencia y la tecnología habían reemplazado la religión como motores de la cultura a los comienzos ya de la edad moderna. Cualquiera que recuerde los últimos 200 años a partir de la religión francesa estará de acuerdo. Esta situación cambió radicalmente en los años recientes, no sólo en el mundo islámico sino también en Estados Unidos donde al igual que en la edad media la religión es una vez más la criada del poder político. Esta es la razón de que una vez más los politólogos tengan que prestar mucha atención a la religión como la prestaron Aristóteles y Maquiavelo quienes dijeron con todo cinismo que el príncipe el mandatario debe exhibir, debe hacer creer a sus súbditos que es muy religioso porque de esa manera tendrá dos poderes tendrá el poder gozará del poder temporal y hará creer a la gente que tiene goza de la protección de los poderes celestiales. pero las ideologías que hoy mueven a la gente en el mundo occidental o en el mundo no islámico son ideologías sociopolíticas. Es decir, son perspectivas o concepciones generales del mundo social. Vale decir, las proposiciones o principios generales, juicios de valor y propuestas prácticas de una ideología sociopolítica se refieren al orden social y a los medios de conservarlo o transformarlo. No se refieren a la presunta vida después de la vida. Habitualmente las ideologías políticas contemporáneas se agrupan en tres clases principales liberalismo, conservadurismo y socialismo. Las organizaciones políticas actuales en Europa occidental se ajustan a esta definición. Pero la mayoría de las demás no. Por ejemplo, el socialismo está casi tan ausente en los Estados Unidos, Gran Bretaña, China e Indonesia contemporáneas como lo estuvo en los mundos antiguo y medieval. La división usual entre derecha, izquierda y centro es una tipología antes que una clasificación porque estos grupos políticos se superponen parcialmente. es decir, cada uno de ellos comparte algunos principios y procedimientos con otra ideología. Por ejemplo, tantos fascistas como comunistas recurren a la violencia y la socialdemocracia apenas se distingue de la democracia liberal ya que ambas promueven la reforma progresiva y no tocan la economía capitalista. Además, y este hecho se aprecia rara vez todo movimiento político tiene izquierda centro y derecha incluso el partido nazi tenía una izquierda que fue eliminada poco después de subir Hitler al poder un centro cuyo dirigente era el propio Hitler y una derecha había gente que estaba a la derecha de Hitler y que le reprochaba Hitler no haberse atendido rigurosamente a los principios nazis originales. De tal modo, entre los conservadores están los rectores, los conservadores rojos, los centristas y los profascistas. Dentro del movimiento socialista hay individuos que todavía creen en socialismo así como hay liberales y hasta conservadores. En consecuencia, la distinción recordada un rato antes entre conservadores liberales y socialistas ya no es de mucha ayuda. Sugiero que conservemos la tipología liberal conservador socialista para Europa occidental pero que a la vez utilicemos la distinción entre ideologías y movimientos políticos progresistas conservadores y regionales para el resto. Una de las razones para hacerlo así es que esta segunda distinción entre conservadores progresistas y reaccionarios parece ser aplicable a todas las sociedades en todo lugar y tiempo desde los inicios de la civilización hace 5.000 años. Otra razón es que hay progresistas los amados conservadores rojos entre los conservadores así como conservadores entre los autoprogramados comunistas y socialistas. Por ejemplo a mi modo de ver el conservador Benjamin Disraeli en la época de la Reina Victoria era más progresista desde el punto de vista social que el New Labour de Tony Blair. en pocas palabras todo movimiento político está real o potencialmente dividido en tres ramas cualquiera de las cuales puede fortalecerse o debilitarse por medio de la forja de alianzas tácticas con una de las con un ala de un movimiento político real. Eso ocurre particularmente se ve eso en los regímenes parlamentarios tal como sucede en Canadá donde los liberales han formado algunas veces coaliciones con los socialistas y otras con los conservadores pero eran conservadores progresistas más aún el nombre oficial del partido conservador parecía una contradicción en los términos se llamaba partido conservador progresista y lo era incluso los estudiosos de la política están divididos en esos tres campos los conservadores desde Platón y Aristóteles hasta Burke Adam Müller Hegel Nietzsche Carl Schmitt Leo Strauss y Michael Oakshott los centristas tales como Jefferson Madison Tocqueville Kant Kelsen Popper Rawls Bobbio y Dorking y los izquierdistas desde Rousseau y Tom Paine hasta los socialistas utópicos Mill y Marx a Dahl y Miller además cada una de estas facciones puede dividirse a su vez en tres tendencias por ejemplo Marx está a la izquierda de Mill y Dahl a la izquierda de Roth y el pensamiento de Marx y el pensamiento de Engels no es monolítico fueron cambiando en el curso del tiempo la primera biografía de Engels publicada el año pasado de Grant muestra como hacia el final de su vida Engels perdió fe en las barricadas y adquirió fe en la urna una evolución muy interesante y que los comunistas se han guardado de revelar sin embargo en tiempos recientes los politólogos más notables e influyentes desde Carl Schmitt que fue ideólogo del partido nazi Henry Kissinger Samuel Huntington y Francis Fukuyama hasta los periodistas escritores de discursos y profesores que han aconsejado los presidentes Regal y Bush han provenido de la extrema derecha esto es comprensible los gobernantes autoritarios y sus patrocinadores empresariales están más dispuestos a pagar para oír lo que les gusta que para escuchar a los académicos que se atrevan a decirles verdades desagradables echemos un rápido vistazo a algunas de las principales ideologías de las últimas décadas y las confusiones tremendas que ha habido la clase de socialismo que se practica actualmente en Europa Occidental especialmente en los países nórdicos se llama con frecuencia socialismo democrático es cierto se le caracteriza mejor como capitalismo desarrollado de bienestar welfare capitalism también los alemanes presiden llamarlo mercado social porque es mucho más generoso que el mezquino capitalismo de bienestar practicado en Gran Bretaña o en Estados Unidos pero este régimen no tiene derecho del todo a ser llamado socialismo porque lejos de haber socializado el grueso de los medios de producción el comercio y las finanzas los ha dejado en manos privadas con todo la socialdemocracia o socialismo democrático es como dice el politoro argentino José Nún constituye el orden social más exitoso justo y estable y pacífico de la historia basta ver el índice de Gini o índice de desigualdad de ingresos de los países nórdicos oscila entre 0,22 y 0,24 en tanto que en Gran Bretaña y Estados Unidos ya ha subido al doble al 0,45 y no digamos Brasil o Guatemala entonces llega hasta 0,70 en cuanto al liberalismo sus rasgos distintivos son el respeto por la persona y la limitación del poder estatal se trata del brazo político del individualismo o atomismo estudiado por los filósofos sin embargo el término liberalismo es ambiguo puesto que denota tanto el liberalismo político como el liberalismo económico o individualismo posesivo se puede estar a favor o en contra de cualquiera de ellos o de ambos por ejemplo Mill era John Stuart Mill era un liberal político pero no un liberal económico gracias dado que promovía abiertamente el socialismo salvo en las colonias el liberalismo político tolera y ocasionalmente promueve de manera activa las reformas sociales tales como mayores autonomías local educación pública y asistencia sanitaria gracias pero al estar en el centro del espectro ideológico los liberales siempre se moverán hora hacia la izquierda hora hacia la derecha en efecto cuando una minoría cuando son minoría y en búsqueda del poder los políticos liberales pueden unirse a los socialdemócratas un día y a los conservadores social el día siguiente las alianzas técnicas tácticas resultantes tal vez sean frágiles pero si tienen éxito en formar gobierno estos gobiernos seguramente serán menos dañinos que un gobierno extremista pero sigamos con con la lista la 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 neoliberalismo o neoconservadurismo es la ideología que han predicado Milton Friedman Hayek y en nuestro continente Vargas Llosa los neoliberales procuran reducir el estado a la protección de la persona y la propiedad y dejan que los indigentes se las abrenen por sí mismos la iniciativa privada de hecho el neoliberalismo o fundamentalismo mercantil se compone de desregulación y globalización económica reducción radical de los servicios sociales debilitamiento de los sindicatos flexibilización entre entre comillas del mercado laboral y democracia política en casa pero tolerancia o apoyo de las dictaduras extranjeras amistosas no tiene nada constructivo que decir el neoliberalismo nada constructivo acerca de la degradación ambiental la guerra el desempleo crónico la desigualdad en los egresos la indiscriminación de géneros el despotismo la salud pública el analfabetismo el abismo norte-sur y otras calamidades sociales debe recordar conviene recordar que tanto Hayek como Fritzman fueron a Chile a aconsejar al dictador Pinochet y que Hayek llegó a decir que a veces hay que sacrificar la democracia en bien de la libertad de la libertad de empresa por supuesto el neoliberalismo es elitista puesto que procura asegurar el dominio de unos de unos pocos sobre la mayoría por último encontramos al fascismo en sus muy diversas formas cada uno adaptado a las condiciones y tradiciones particulares de un país de un lado hay algunos tratados sobre el fascismo muy interesantes por ejemplo el de Michael Mann del 2004 o de Itwell de 1995 sean de base laica sean de base religiosa todos los regímenes fascistas se han caracterizado por ser partidarios de la desigualdad radical así como por la intolerancia la identificación de gobierno compartido y el uso de la violencia extrema en defensa de los ricos todos los regímenes fascistas se han beneficiado de la complicidad explícita autácita de las distintas iglesias en Alemania tanto de la católica como de la protestante en cuanto al llamado comunismo o stalinismo es curioso que fue una combinación de dictadura con socialismo de estado o estatismo es significativo el que Friedrich Engels el colaborador y amigo de Karl Marx denunciaba al socialismo estatista como espurio eso lo hace en una nota al pie de página en su famoso libro Anti-Düring es bien sabido que el stalinismo no tuvo nada que ver con socialismo porque no compartió una de las grandes riquezas que es precisamente la riqueza política fue acaparada fue centralizada por la llamada nomenclatura la minoría dentro del partido comunista de modo que fue cualquier cosa menos socialista pero no puede negarse que en su momento la Unión Soviética gozó de la menor desigualdad de ingresos y subió en cambio el nivel cultural subió mucho el nivel cultural el caso más paradójico es más difícil de entender es el del partido comunista chino actual que está utilizando su enorme poder para implementar políticas que favorecen principalmente a la nueva burguesía china para darles un detalle mi hijo el arquitecto acaba de diseñar una casa que le han pedido una casa para un millonario de Mongolia interior que tiene la casa mil metros cuadrados de área construida por supuesto con dependencias de servicio mil metros cuadrados es algo así como 10 veces el área de que dispone cualquier persona de clase media en Argentina pero es cierto que al comienzo durante su gestión el pueblo chino ha mejorado su suerte como lo muestra el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas que pasó de 0,5 en 1975 a 0,77 en 2004 algo parecido aunque no tan pronunciado ocurrió con la India y bajo un régimen democrático en el curso de los últimos 30 años en todo caso el socialismo que yo sepa jamás se practicó en ninguna parte salvo en las tribus primitivas ahí sí se practicó y se practica todavía el socialismo se practica el cooperativismo que es la forma de socialismo preconizada por John Stuart Mill y también por Louis Blanc Louis Blanc es una figura hoy prácticamente olvidada pero fue en los años 1830 en 1850 en Francia un personaje muy importante que preconizó el socialismo cooperativista que escribió un libro muy importante sobre eso un libro publicado por una cooperativa de impresores fue Louis Blanc parlamentario fue militante socialista y historiador y curiosamente aunque actuó en París nació en Madrid en todo caso el socialismo que preconizó Louis Blanc se parece mucho al que también preconizó John Stuart Mill que fue economista filósofo y político y Mill se declaró socialista no solamente en su manual de economía política sino también en su autobiografía pero se lo hace pasar los historiadores de la filosofía lo hacen pasar por héroes del liberalismo es una de las tantas tergiversaciones académicas discutimos brevemente las entre democracia y socialismo el término democracia es notablemente ambiguo denota una ideología a la vez que el orden social o socio político propuesto por esa ideología además hay diversas formas democracia democracia política económica cultural y otras y también existe en potencia lo que yo llamo democracia integral esta ambigüedad hace que la democracia se pueda combinar bien con la plutocracia bien con el socialismo en efecto hay socialismo democrático o evolucionista que es el de los movimientos socialdemócratas así como socialismo autoritario o revolucionario una importante característica de la democracia liberal es que no invita a la participación pública a la participación política de sus ciudadanos sino que le pide solamente que emitan su voto cada dos años más aún no hay actividad política entre elecciones en particular hay una educación cívica débil y la discusión pública es muy infrecuente con toda la mayoría de los ciudadanos de tales sociedades declaran valorar las oportunidades y derechos democráticos aun cuando no hagan pleno uso de ellos con todos sus defectos la democracia posee la virtud única como lo señaló Tocqueville hace un siglo y medio la democracia posee la virtud única de la superioridad moral sobre los órdenes políticos alternativos en efecto defiende los intereses y aspiraciones de la mayoría a la vez que defiende los derechos básicos de la minoría a causa de la primera condición la democracia favorece la participación de la mayoría y a causa de la segunda permite a los miembros de la minoría les permite que sigan adelante con sus vidas aun si deben restringir alguna de sus aspiraciones en otras palabras en principio la democracia política permite a la mayoría de las personas disfrutar la vida y las exhorta ayudar a otras a vivir la democracia liberal puede reducirse hasta convertirse en plutocracia o puede al contrario expandirse hasta transformarse en social democracia la más antigua de las democracias liberales en los Estados Unidos el único país de la historia que ha tenido elecciones relativamente libres durante casi dos siglos aún en tiempos de guerra regularmente cada cuatro años pero en realidad la democracia norteamericana se inició con un régimen bastante elitista que excluyó a la enorme mayoría de la población en efecto las mujeres no votaban los negros no votaban los esclavos no votaban ni siquiera los blancos arrendatarios de tierra podían votar sin propiedad no había voto en pocas palabras la revolución estadounidense de 1776 fue una revolución puramente política como lo fue la revolución de mayo no fue una revolución social como lo había sido la revolución francesa de 1789 con todo esa revolución por la independencia facilitó lo mismo que algunas naciones latinoamericanas facilitó el crecimiento de los Estados Unidos que durante creció enormemente en dos o tres décadas Estados Unidos se transformó en una potencia mundial y tal como la viera Tocqueville que visitó Estados Unidos en 1830 y pico era en aquel momento la nación más igualitaria del mundo más aún que Francia o sea que esa revolución puramente política desencadenó una silenciosa revolución social porque facilitó la industrialización abrió sus puertas a europeos progresistas particularmente los refugiados de las revoluciones fracasadas en Europa las revoluciones en 1848 y dio origen a una explosión cultural ya llamado sueño americano y el modelo del gobierno estadounidense especialmente su peor característica que es el presidencialismo fue copiado por numerosos países entre ellos el nuestro volvamos brevemente a la social democracia ha triunfado no solamente en Escandinavia sino en Alemania Francia Holanda Bélgica e Italia ha conseguido desarrollar las sociedades más prósperas igualitarias y democráticas y mejor instruidas de la historia todo esto se consiguió a pesar de las oscuras profecías de los ideólogos conservadores con todo la democracia no es lo mismo que el socialismo sostengo que el auténtico socialismo es cooperativista inspirado en John Stuart Miel antes que marxista en el cooperativismo la mayor parte de la riqueza es propiedad de los trabajadores y ellos la administran democráticamente la función del Estado está restringida a la administración de los bienes públicos tales como la seguridad los recursos naturales y la infraestructura hasta el momento no ha habido ninguna nación moderna que era socialista en el sentido pleno de la palabra es interesante recordar que ni Marx ni Engels tuvieron la menor simpatía por las cooperativas a las que consideraban una distracción de la finalidad esencial que era la revolución pero el hecho es que hoy día las cooperativas en ciertos países desde la India hasta España prosperan mi ejemplo favorito es la cooperativa Mondragón fundada hace 53 años por un jesuita trabajo José María Aris Mendeta es un Mondragón es un conglomerado de unas 100 empresas de las cuales solamente una fracasó en medio siglo Mondragón sobrevivió Mondragón como como defante y lo que es muy notable porque la enorme mayoría de las empresas de las empresas nuevas fracasa al cabo de 5 años o menos el motivo por el cual o uno de los motivos por el cual Mondragón no ha fracasado es su diversificación fabrica de todo desde puentes hasta neveras tiene su propio banco no depende de bancos capitalistas y tiene su propia universidad de formación de técnicos y de administradores última pregunta ¿es posible una ideología científica? se ha afirmado repetidamente que el progreso de la ciencia barrería con todas las ideologías esta creencia demuestra la ignorancia de dos hechos uno de estos hechos es que todas las personas necesitan alguna ideología para encontrar su lugar en el mundo especialmente su lugar en la sociedad el segundo hecho es que todo régimen político necesita una ideología para diseñar sus políticas así como para movilizar o inmovilizar a la población lo que se puede desear legítimamente es el reemplazo de las ideologías perversas o ignorantes o sin fundamentos por ideologías tanto humanistas como consistentes compatibles con las ciencias y tecnologías del momento en particular con las ciencias y técnicas sociales es decir un ideal sería cientificar las ideologías reemplazar las las consignas ideológicas por principios tomados de las ciencias sociales termino las ideologías políticas son poderosos motivadores aun cuando solo sirvan para disfrazar intereses materiales el ciudadano escéptico no toma los programas políticos al pie de la lectura porque con seguridad ocultan tanto como revelan en todo caso no hay política sin ideología hace medio siglo o un poco más se habló mucho de tecnocracia de los tecnócratas que en realidad es una idea que proviene de Henri de Saint-Simon quien escribió más o menos en 1860 y que según Engels fue socialista no tal cosa si se ve Saint-Simon se ve que lo que él quería era que la economía y la sociedad fueran regidas por técnicos por gente competente no propuso en ningún momento la socialización de la producción decía no hay política sin ideología un problema de la tecnología política es entonces combinar una ideología competente justa y bien fundada con una estrategia política adecuada otro problema es que hacer con la multiplicidad de ideologías traerlas todas algunas o solo una los políticos sagaces saben que la tolerancia ideológica rinde es menos divisora y onerosa que la pureza ideológica esto es así porque la mayoría de las actividades de la vida cotidiana son neutrales desde el punto de vista ideológico algunos vínculos sociales tales como los vínculos de parentesco amistad vecindad e intereses comunes de diversos tipos pueden y normalmente lo logran pueden superar las divisiones ideológicas esto es el motivo por el cual personas con ideologías y lealtades políticas muy diferentes pueden unirse a las mismas asociaciones no políticas en otras palabras para la enorme mayoría de la gente la ideología es importante pero no lo es de manera abrumadora y para la mayoría de los políticos el poder se impone a la ideología nos va a permitir unas preguntas por supuesto todos ustedes han recibido una imejita de notas y papel para preguntas digo que quien desee formular la pregunta por supuesto puede ser pasamos a retirar el papelito y se lo acercamos al doctor Mario Busque mientras se toma un minuto de descanso o viene a la mañana sigamos los que quieran descansar pueden dormir no le queríamos exigir vamos a ver si llegan entonces algunas preguntas y las pasan a buscar ya se lo planteamos usted está más cómodo a mi derecha o a mi izquierda yo estoy siempre a la izquierda usted a la izquierda yo me imaginaba quiere venir de este lado bueno también yo le puse la pelota en el área tenía que hacer el no a ver doctor ahí está es que usted tiene un corbatero y a veces se nos acopla por eso disculpe ese sonidito la pregunta es esta doctor no cree usted que los medios de comunicación favorecen una ideología solo dirigida al consumo y a las ideas de los grupos de poder sigue atrás que no coinciden ni fomentan relaciones humanísticas si no no todos pero la prensa de masas por supuesto hace eso y el motivo es que la prensa de masas es una empresa es una empresa que procura quedar bien con aquellos que le dan avisos los diarios no viven de los centavos que nosotros les pagamos sino viven principalmente de los anuncios en particular hoy día es posible publicar un diario sin imprimirlo publicarlo por internet solamente y el motivo es precisamente ese es que los diarios se sustentan principalmente con avisos con anuncios comerciales pero ha habido por supuesto ha habido diarios partidarios en la Argentina hay varios ejemplos el mas notable que mas duró fue el diario La Vanguardia publicado por el Partido Socialista pero que yo sepa hace ya décadas que no aparece Doctor perdón a la masa no se le oye disculpe lo que ocurre es que acá no se escucha bien de este costado o en este momento no escuché bien discúlpeme por eso no le hice el comentario que acercó bueno Doctor otra pregunta y la hace una dama como considera es un comentario sexista no importa la hace un ser humano hace dos días que estamos trabajando hágame una caricia ¿eh? ¿cómo considera la situación de la mujer en el presente siglo? ¿qué piensa del movimiento feminista de los años 60 y 70 del siglo pasado? yo creo que durante el último siglo la situación de la mujer ha mejorado enormemente tanto en la esfera económica como en la cultural y en la política pero todavía todavía no se ha llegado ni mucho menos a la paridad en ningún campo en particular en el mundo de los negocios es muy raro ver a una gerenta o una presidenta de compañía las hay pero son muy pocas la enorme mayoría de los profesores universitarios son varones no son mujeres más aún hay discriminación de salarios sobre todo en países como Estados Unidos y Canadá donde no se hacen públicos los salarios en otros países por ejemplo en la Argentina ya se sabe que un profesor de tal categoría independientemente de su sexo gana tanto en los otros países no pasa eso mi mujer que es catedrática o era catedrática de matemática en mi misma universidad una vez por casualidad vio que un colega de ella que no publicaba ganaba más que ella entonces se quejó y se formó una comisión especial para estudiar su queja la queja que era objeto de discriminación sexual se formó una comisión y esa comisión formada por tres hombres por supuesto declaró que la queja era injustificada y siguió mi mujer ganando bastante menos que su colega que era estéril y esa situación no mejoró Doctor a propósito de lo que usted dice una persona le plantea lo siguiente en la medida en que usted está geográficamente alejado de la Argentina puede aplicar la distinción entre progresismo conservadurismo y la reacción en el mundo político de la Argentina actual y entonces alguien agrega si usted cree que el gobierno actual es de izquierda y si no cómo lo definiría así que a ver mis conocimientos sobre la política argentina son muy muy escasos estoy tan confundido como ustedes yo no soy gorila ni chimpancé yo soy monotiti yo creo que el kirchnerismo está siendo objeto de una crítica de parte de ciertos medios en particular mis amigos en la nación y en perfil y en clarín que los tengo es una crítica injusta en algunos respectos y injusta en otros me parece que se les ha ido la mano en el sentido de que no no quieren reconocer algunas medidas correctas que han tomado este extraordinario binomio político por ejemplo no se puede negar que kirchner el primer kirchner favoreció la resurrección de la industria que había sido matada por menem no se puede negar que favoreció también el adelanto científico a tal punto que regresaron muchos científicos que se habían autoexilado también es cierto que ha mejorado la situación de los jubilados que hay ciertas subvenciones que antes a la gente pobre y a niños que antes no había todas esas son medidas progresistas no digamos de izquierda porque hay izquierdistas reaccionarios por ejemplo los profesores que enseñan profesores que se llaman se dicen a sí mismos izquierdistas y sin embargo enseñan Hegel Nietzsche Heidegger y otros macaneadores yo no me atrevo a hacer un balance porque lo único que me apena es que no haya un número suficiente de intelectuales en particular científicos sociales capaces de hacer un balance de lo positivo y de lo negativo tanto en el peronismo original como en el pseudo-peronismo actual yo creo que es urgente que se haga pero hay que hacer ese balance en forma objetiva de lo contrario no va a servir absolutamente para nada ¿seguimos? a ver doctor ¿la religión proporciona fundamentos éticos a la política? no para nada como lo señalaron ya Aristóteles y el fundador de la politología moderna Nicolò Macchiavelli la religión es un instrumento de control político un instrumento muy poderoso más aún todas las iglesias son conservadoras para eso se inventa la religión para conservar el estado el estatus social yo no conozco sino un ejemplo de iglesia que ha tomado partido por la justicia la iglesia anglicana de Sudáfrica que combatió valientemente al régimen de apartheid recordemos que durante el periodo fascista todas las iglesias en particular la católica y la protestante favorecieron al fascismo no solamente en Alemania y en Italia y en todo el resto de Europa sino también en los países latinoamericanos yo no conozco yo sabemos todos que la iglesia católica tardó dos milenios en condenar la esclavitud la servidumbre y en condenar la guerra fue Juan Pablo II que era conservador en materia teológica fue el primer papa que tuvo el coraje de denunciar las cruzadas de denunciar la guerra de oponerse a la guerra de oponerse al al federalismo etcétera dos milenios durante dos milenios las iglesias cristianas apoyaron todo lo peor que había en la vida política en la vida social ese es un pecado que todavía no ha sido lavado donde ubica más aún perdón es curioso el el país el país menos religioso de todos en el mundo es el Japón solamente el 20% de la población japonesa declara tener alguna religión y recordemos que el budismo no es una religión el buda dijo explícitamente dios no existe dios es un invento de la gente que tiene la muerte dios no existe el budismo no es una religión y gran parte de la población japonesa tal vez la mayoría son budistas el Japón es el país de todos los países es el país que tiene la menor tasa de asesinatos los Estados Unidos es el país avanzado que tiene la mayor tasa de asesinatos y sin embargo en Estados Unidos en la práctica a pesar de que legalmente según la segunda enmienda de la constitución norteamericana el Estado está separado de las iglesias en Estados Unidos no se puede conseguir un puesto ni ni de de ¿cómo se llaman los empleados municipales de la perrera que trabajan en la perrera ni siquiera se puede conseguir eso en catch se llama dog catcher si no se si no se profesa alguna religión la enorme mayoría de la gente dice ser religiosa y es formalmente el país más religioso del mundo occidental formalmente entonces se ve que hay una relación inversa cuanto más creyente tanto más asesino a ver doctor ¿dónde ubicaría usted ideológicamente a los populismos latinoamericanos? es interesante justamente los populistas no no encajan en la no no son ni conservadores ni liberales ni ni socialistas pero por definición el populismo es la postura que simula estar al lado del pueblo sin de hecho estarlo tomemos por ejemplo el régimen de Hugo Chávez es obvio que Chávez respeta hasta ahora ha respetado las formas democráticas pero también es obvio que tiene grandes aspiraciones dictatoriales y recordemos que fue golpista que fue el autor de un golpe militar contra un régimen electo democráticamente Chávez habla del socialismo bolivarino lo que suena muy lindo pero de hecho no ha habido socialización de la producción ha habido un intento de formar cooperativas pero según me dicen han fracasado un amigo mío politólogo el profesor Andrea Spickel el canadiense tiene mucha simpatía por Venezuela ha ido a estudiar pero ha quedado muy decepcionado en todo caso el populismo justamente no se ajusta a ninguna de esas clasificaciones sabe que también le reclamaban esa definición en una pregunta porque no había aludido usted al concepto del populismo es cierto es una es una laguna tal vez sea porque yo sea incapaz de definir el populismo yo no sé cómo definirlo y dígame usted qué politólogo ha logrado definirlo esa es otra deuda que tenemos y claro el peronismo ha sido caracterizado como populista pero eso es muy impreciso porque hay populistas de derecha por ejemplo los nazis hicieron populismo les prometieron a cada uno a cada alemán les prometieron un Volkswagen el Volkswagen fue ideado en la época nazi y se les prometió un Volkswagen a cada uno les prometieron de todo finalmente desde luego lo que ocurrió es que lo que les dieron fue desastre pero fue un movimiento en cierto modo populista se proclamó nacional socialista quiso halagar tanto a la derecha nacionalista como a la izquierda así que en cierto modo fue fue populista avanzamos con otra pregunta doctor que piensa de los gobiernos que apelan a las corporaciones para gobernar y a los pseudo intelectuales también para adormecer con ciencias lo mismo que el que hizo la pregunta opina lo mismo usted dice que en la pregunta está la respuesta en la pregunta está la respuesta bueno como las personas que enviaron preguntas me ven y ven con los papelitos no estoy ejerciendo ningún tipo de discriminación procuro ver cuáles tienen que ver con el mismo tema para abreviar un poco ¿le parece bien? y acá hay mucha gente que insiste en la cuestión de la religión porque está tan metida en el poder tan impregnada en fin sigue habiendo inquietud alrededor del tema del poder el gobierno la religión bueno tal vez porque lo leemos y también es una inquietud suya doctor sí hay que distinguir al creyente del sacerdote hay que distinguir al sacerdote sincero del que no lo es hay que distinguir al sacerdote abnegado que ayuda a los pobres o ayuda a morir del sacerdote que hace política o que abusa sexualmente a los niños del coro hay de todo en la iglesia como hay de todo en la sociedad pero repito históricamente no ha habido ninguna iglesia que yo sepa ninguna iglesia salvo la iglesia anglicana de Sudáfrica que haya tomado partido por causas justas los que combatieron la esclavitud los ingleses que combatieron la esclavitud al principio del siglo XIX eran casi todos cuáqueros los cuáqueros son cristianos pero cristianos sin iglesia sin jerarquía eclesiástica eran además por supuesto eran pacifistas pero no eran no son una iglesia propiamente dicha son congregaciones de gente que tiene algunas creencias más o menos vagas y el rito cuáquero como ustedes saben es muy simple se junta gente los domingos de pronto se levanta uno y dice tiene una iluminación y dice lo que se le pasa por la cabeza se sienta y después se levanta otro y dice también lo que se pasa por la cabeza no hay predica pero hay acciones por ejemplo acciones contra la guerra acciones a favor de los de personas cuyas vidas han sido devastadas por la guerra etcétera doctor dejemos por un momento la religión y volvamos un poco a la filosofía mire hay dos preguntas que voy a tratar de enlazar porque por un lado le preguntan ¿por qué tantos filósofos son físicos matemáticos y viceversa? espere denme un segundo porque otra persona le dice su fe en la ciencia no se parece al positivismo comtiano cuando todos pensemos como científicos reinará el consenso universal no es la fe iluminada en el progreso solo material hay una diferencia entre fe y confianza yo no tengo fe en mi mujer ni en mis hijos pero tengo confianza en ellos yo no creo ciegamente en que todo lo que vaya a hacer sea justo o provechoso pero tengo confianza en que obran de buena fe si no es una cuestión de fe sino de confianza racional comt no era declaró su cientificismo pero no lo practicó comt como los demás positivistas incluso incluso las del círculo de Viena era fenomenista creía que solamente los fenómenos o sea las apariencias son conocibles por eso mismo se opuso a las teorías atómicas se opuso a la astrofísica a la cosmología de su tiempo se opuso a todas las teorías físicas y técnicas más avanzadas de su tiempo los neopositivistas los miembros del círculo de Viena influyeron poderosamente sobre los fundadores de la física cuántica para hacerles creer que la física cuántica no estudia átomos moléculas en sí mismas sino que estudia solamente las operaciones de los experimentadores y que no existen decían no existen procesos atómicos en sí mismos como dice Heisenberg en su autografía la idea es que los átomos y demás partículas y las partículas subatómicas son simplemente elementos de situaciones observacionales olvidaban que los físicos los astrofísicos aplican la mecánica cuántica al interior de las estrellas de modo que el amor de los positivistas por la ciencia es un amor no correspondido la ciencia no hacía caso de las restricciones que querían imponer los positivistas a la investigación científica hay un equívoco en toda la historia de la filosofía argentina un equívoco una confusión una confusión entre cientificismo y positivismo recordemos que la dictadura mexicana de Porfirio Díaz se llamaba a sí misma era el partido de los científicos porque había adoptado la filosofía de Conte en particular la segunda filosofía de Conte pero al mismo tiempo era una dictadura entonces no hay que confundir cientificismo con positivismo yo jamás fui positivista a pesar de que me acusan de positivismo los que ignoran la historia del positivismo me han acusado de positivismo en todos mis trabajos epistemológicos he criticado al positivismo al escribir al estudiar los fundamentos de la mecánica acuática mi objetivo principal fue destruir la interpretación positivista de la mecánica acuática reemplazarla por una interpretación realista no positivista porque la positivista es semisubjetivista veamos doctor usted cree que es sostenible el ritmo actual de crecimiento de la población mundial porque la persona que le pregunta recientemente en un video de una ex ministra de salud finlandesa escuchó que planeaban desde el primer mundo reducir un tercio de la población mundial bueno es muy fácil planear ¿cómo se hace? se puede hacer de dos maneras la manera autoritaria china que es directa impedir a la gente de tener hijos y la segunda la indirecta es elevar el nivel de vida de la gente al elevar el nivel de vida automáticamente se eleva también el nivel cultural y al elevar el nivel cultural la gente comprende que tener hijos no es una operación puramente biológica hay que ocuparse de los chicos hay que criarlos hay que educarlos hay que darles la posibilidad de que se ganen la vida y eso es lo que ha pasado con los países de Europa occidental automáticamente la tasa de natalidad bajó en el curso del siglo pasado bajó hasta digamos en países incluso en países católicos o especialmente en países católicos como Francia Italia y España la mujer en promedio tiene uno un hijo y medio un hijo y medio por mujer de modo que no se repone la población total va a descrecer si no hubiera inmigración entonces yo creo que esa es la mejor la mejor política demográfica de todas la democrática en la India hace hasta hace pocos años la gente solía tener siete u ocho hijos y el motivo era principalmente económico la idea es la mitad de los chicos digamos de los ocho cuatro en promedio van a ser mujeres esas mujeres se van a casar van a ir a parar se van a incorporar a la familia de sus maridos y no se van a ocupar de los viejos de los cuatro que quedan tal vez dos sobrevivan tal vez dos sobrevivan a tal edad de 30 años y de esos dos tal vez uno consiga un trabajo suficientemente rentado como para contribuir al sostenimiento de los viejos era un cálculo económico afortunadamente la tasa de natalidad ha bajado enormemente en los países en los estados en las provincias más cultas aunque no necesariamente eran más ricas pero las más cultas y las menos desiguales como el estado del Kerala Amartya Sen el economista y sociólogo ha dedicado muchas páginas a un examen de lo que se ha hecho en el hermoso estado del Kerala que no es el más rico pero es el menos desigual de la India y es el estado el que el analfabetismo de las mujeres es el más bajo en otras palabras es el estado en el que las mujeres han sido mejor educadas ser mejor educadas tienen menos hijos y se ocupan pueden ocuparse de educarlos mejor pueden ocuparse mejor ¿me acepta un par de preguntas más? por supuesto bueno veamos propone usted tal vez una suerte de renovación del manifiesto del círculo de Viena sobre la concepción científica del mundo no para nada como ya he dicho yo soy el crítico desde mis primeros artículos críticos del positivismo pero al mismo tiempo reconozco yo trato de ser objetivo reconozco que los neopositivistas tuvieron un mérito que en su tiempo los años 30 no tuvieron ni los neocantianos ni los tomistas ni los marxistas que constituían el grueso de los filósofos académicos ese mérito fue el de procurar la claridad y procurar utilizar la lógica la lógica matemática para analizar los conceptos básicos de la ciencia desgraciadamente los neopositivistas quedaron atados al fenomenismo de Hume y de Kant de modo que su influencia sobre la física fue a mi modo de ver nefasta pero tuvieron una influencia positiva sobre las ciencias sociales que criticaron la verbosidad vacía de tantos científicos sociales de su época y promovieron el análisis en particular Neurath que era sociólogo promovieron la exactitud pero fue una exactitud un poco vacía es decir eran juegos más o menos formales y no se ocuparon de para nada de ontología o metafísica la rechazaron como tampoco la practicó Popper pero eso es una característica de la filosofía moderna la filosofía moderna se caracterizó por un rechazo de la ontología o metafísica con la única excepción de Leibniz y dejaron dejaron de lado lo que para mí es el miollo de la filosofía una filosofía sin ontología para mí es invertebrada así como una filosofía sin una ociología es es acéfala y una una filosofía sin sin ética carece carece de extremidades carece de 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 poder para hacer cosas pero repito el yo siempre he sido crítico del neopositivismo y del positivismo clásico pero reconozco sus meditos frente a las filosofías retrógradas que que competían con el con el el positivismo por ejemplo los marxistas todavía hoy no se han desembarazado de Hegel y todavía hoy dicen cosas tales como que el que el el devenir una famosa frase de Hegel el devenir es la síntesis del ser con el no ser que no tiene absolutamente ningún sentido porque nada puede sintetizarse con algo que no existe bueno doctor acá hay una pregunta que tiene que ver con una inquietud argentina coyuntural la inquietud es coyuntural el problema es estructural o de fondo pero la cuestión ronda alrededor de la circunstancia en la cual todos los poderes del estado se pudieran democratizar es decir que también se democratizara el poder judicial eligiéndose los juzgadores por el pueblo o integrados directamente por el pueblo esto usted cree que sería un avance o un retroceso horrible eso se hace en el far west y todavía se hace en algunos estados norteamericanos como diría Whitehead esa es democracia mal ubicada yo no elegiría democráticamente a un conductor de autobús yo más bien haría un concurso de gente que sepa manejar lo mismo no creo que se deba elegir democráticamente a los profesores hay que elegirlos por su competencia tampoco sería lo mismo que elegir democráticamente a los cirujanos yo prefiero que estudie medicina antes yo creo que los jueces debieron ser elegidos de entre el colegio de abogados doctor veamos si podemos unir estas dos preguntas y vamos cerrando porque hay alguien que quiere que usted apunte al corazón de los conceptos de guerra e ideología guerra e ideología pero otra pregunta dice si las ideologías son afines a los distintos tipos de culturas no entiendo bien la la pregunta porque tengan ustedes cuenta en cuenta que la cultura japonesa tiene características muy peculiares algunas agradables otras desagradables y otras que son comunes porque se puede emocionar mirando una película de Kurosawa de las primeras sobre todo porque somos emocionalmente muy parecidos Kurosawa es tan universal como era Cervantes o Shakespeare o Bergman yo soy hincha de Bergman a pesar de que Bergman era religioso yo no lo soy yo creo que fue un gran un gran artista tengamos en cuenta que los regímenes Japón durante el siglo XX tuvo varios regímenes políticos fue durante los años 20 hasta los años 25 digamos fue relativamente democrático aunque persistió la estructura feudal y aunque la mayor parte de las las industrias estaban en manos de dos grandes empresas pero hubo cierta libertad de investigación sobre todo en las ciencias incluso físicos marxistas tuvieron libertad para seguir investigando en física después vino los militares el predominio militar entre digamos 1930 y el fin de la guerra fue absoluto y así les fue yo no entiendo bien esa pregunta o mejor dicho nunca me la he planteado tal vez tal vez podamos invitarlo a un cierre y agradecerle tanto esta generosidad suya pidiéndole que ya que estamos tan interesados en la cuestión de las ideologías y la guerra y el deterioro de los sistemas políticos que tal si cerramos con algo estrechamente vinculado al tema que usted desarrollaba hoy valores morales este muy bien un apunte de este tipo muy bien si como ustedes saben una de las características de la modernidad a diferencia digamos de la edad media es la emergencia de valores morales nuevos no los que consideró Aristóteles sino valores morales totalmente nuevos por ejemplo la verdad es un valor no solamente nociológico sino también moral porque sin si sin verdades no podemos hacerle bien una persona totalmente ignorante puede meter la pata cuando trata de hacer el bien si queremos mejorar por ejemplo si queremos dar vivienda a los desamparados vamos a tener que hacer un plan racional vamos a tener que empezar por averiguar cuantos desamparados realmente hay porque una cosa es resolver el problema de 100 personas y otra cosa es resolver el problema de un millón de personas segundo tenemos que saber por qué están desamparados por qué viven en la calle porque no han tenido empleo porque son enfermos mentales lo que ocurre muy a menudo en los Estados Unidos porque no tienen familia porque no tienen educación por lo tanto no pueden conseguir un empleo tenemos que saber cuáles son las causas y tratar de remediarlas tenemos que hacer un plan de rehabilitación para poder darles techo hay valores morales que no eran siquiera considerados antes uno de ellos es la igualdad la igualdad jamás fue considerada un valor moral hasta la revolución francesa los revolucionarios franceses fueron los que idearon ese famoso trío liberté egalité fraternité y se dieron cuenta con toda razón de que la libertad no basta que debe ir acompañado de la igualdad y el motivo es muy sencillo en una sociedad de desiguales algunos van a tener más libertad van a gozar de más libertad que de otros porque tienen más poder que de otros la fraternidad si es o la solidaridad es un valor muy antiguo no es moderno es antiguo pero hay dos maneras de ser solidario la solidaridad de que hablaban las revoluciones franceses no es la caridad que es un valor medieval digamos sino es la ayuda mutua la ayuda mutua para para qué para emprender acciones sociales acciones en común muy muy diferente de la caridad hay una cantidad de valores modernos uno de ellos digamos en el caso de la filosofía la claridad es un valor moderno en el sentido de que una de las críticas principales que hicieron los filósofos modernos a los medievales es la oscuridad de su lenguaje y esa oscuridad hoy día ha pasado a ser una virtud para los postmodernos que son en realidad no postmodernos sino premodernos son son digamos predican el retorno a las cavernas cuando se hablaba consigo que en eso consiste la chácara postmoderna totalmente ininteligible y por lo tanto inútil pero no todo no todo lo moderno es bueno por ser moderno el colonialismo es moderno pero no por eso es bueno la explotación tremenda de que eran objetos sobre todo los niños en las fábricas inglesas en la época de Dickens era muy moderna pero no por eso era buena el reemplazo de los artesanos por los por los desocupados debido a la producción en masa el uso de las máquinas fue un side effect un efecto lateral negativo de la industrialización ¿no? este es un problema muy interesante yo trato en parte en mi libro filosofía política el capítulo dedicado a justamente a los valores un Gracias.